La conquista española de América es un fenómeno muy interesante para analizar. Allí podemos encontrar mínimo cuatro grandes versiones que vale la pena analizar y desde allí comparar diferentes fuentes. La primera teoría que se impuso fue la teoría hispanista, en donde se ve el proceso como algo de civilización. Se ve a indígenas como atrasados y que los españoles llegaron a salvar sus almas, el trajerón, el catolicismo, algo de feudalismo, todavía no había un capitalismo mercantilista ni siquiera y unos valores que ellos consideraban superiores, como el hecho, por ejemplo, de no ser caníbales. En esa teoría se considera que los españoles le hicieron un favor a los indígenas, los sacaron del atraso, les hicieron mejores, salvaron sus almas. Esa es la versión claramente hispanista. Hay otra versión que es todo lo contrario, que es la indigenista, que es ver a los indígenas como víctimas. O sea que todo era felicidad, llegaron los españoles, se robaron los tesoros, violaron las mujeres, se dio un mestizaje obligado, impusieron este dios invisible, esta religión católica. Y tanto la versión histórica hispanista como la indigenista tienen bastantes sesgos, bastantes falacias. Hay una tercera versión que se llama la teoría de la modernización, que allí nace básicamente el tema del encuentro de mundos. es una teoría economicista que termina chocando con el indigenista, pero va muy de la mano de la teoría eurocéntrica de creer que antes los españoles hicieron un favor con llegar acá, a civilizar. Y luego están las teorías marxistas y neocoloniales, en donde se considera que hubo una lucha de opresores y oprimidos, y en eso se parece a la historia indigenista, pero se reconoce que los indígenas también tenían castas. Hernán Cortés, en Nueva España, encontró castas, Pizarro, en el Perú o en el Perú, Gonzalo Jiménez de Quesada, con los muiscas, que también le llaman los chipchas, y esa teoría es un poco más crítica, en tanto que no se considera a los españoles como los reyes de la civilización, pero tampoco se considera que los indígenas sean unas víctimas, sino que se considera que fue un encuentro de dos mundos, en donde se cruzan una serie de etnias, de creencias, de cosmovisiones, y se considera que América completó la tierra. Una visión bastante polémica también, pero que es desarrollada en este libro del escritor Germán Arciniegas, cuando América completó la tierra, y de cierta manera esta versión es muy ensayística, y quiero compartirles algo de este libro, que se llama La Escuela de Atenas, dice así, La llegada de Colón a una isla del Caribe que pensó fuera del archipiélago del Japón cambia el rumbo de la humanidad. De ahí en adelante quedan comunicados los dos hemisferios que nunca antes tuvieron una relación histórica. Guarajani es el primer hito y registra el día del nacimiento. Eso sí, el mismo Colón murió ignorando la criatura. El camino abierto era el mayor del mundo y sigue siéndolo hasta hoy, pero además entre las cosas impensadas que iban a encontrarse gracias a esta navegación por los siglos retenida, la más sorpresiva y la que impresionó más a Europa fue la aparición de un nuevo continente. Américo Vespucci a los 10 años del viaje de Colón lo anunció y pidió se le diera el nombre de Nuevo Mundo. Con la aparición de América el viaje de Colón toma su tercera dimensión. Hechos de esta naturaleza cuando apenas nacía la imprenta se difundían por Europa como corren las voces por el aire. Las cortes eran oídos que estaban alerta y tenían espías como antenas y claves secretas para enterarse de las cosas ajenas. De lo que fue ocurriendo con el viaje de Colón y los hechos sucesivos que iluminaron en la formación del Nuevo Mundo los dos reinos primeramente interesados en espiarse y guardar sus secretos fueron Castilla y Portugal quien si de enmediato se enteró por los reyes católicos del viaje de Colón fue el Vaticano que hicieron los monarcas asegurar sus títulos a la conquista de tierras que parecían de nadie evangelizándolas y pidieron al pontífice español Alejandro VI que trazara una raya fijando hasta donde podían llevar sus dominios y hasta donde avanzar los portugueses en sus descubrimientos estos ya venían haciéndolos en navegaciones de oriente hacia occidente habían doblado la punta del áfrica por el cabo de la buena esperanza con esta solicitud de los católicos reyes el Vaticano es el palacio de Europa que va a conocerse de 1493 en adelante día a día lo del nuevo mundo llegará la noticia de la evangelización memoriales de castilla y portugueses el primer oro de América que todavía se ve decorando el techo de las capillas y se irá viendo crecer un mundo de promesas para la iglesia a tiempo que en Europa se le derrumba el viejo con los sismas y las iglesias protestantes en 1502 Américo Vespucci da el anuncio del nuevo continente algo tiene que resonar la noticia del Vaticano porque desde donde se difunde es en Florencia y de Florencia parte a todo el mundo europeo el tío de Américo ha sido embajador de Florencia ante el Papa Sixto IV y su retrato aparece dos veces en los frescos de la capilla Sixtina cuando Rafael llega al Vaticano y va a pintar la disputa de los filósofos el momento que evoca es aquel en que los florentinos vibran con la noticia de que la tierra se hizo grande dada por Américo Vespucci apareció la cuarta parte que algunos presentían cuentan que al llegar la carta de Américo en 1503 la señoría ordenó iluminar la casa de los Vespucci en la parroquia de Ogni Santi y en corporación se trasladaron los del consejo al lugar para llevar a la familia un decreto de honores con artorchas prendidas la noticia en realidad era de tal naturaleza que conmovió a media Europa en Sandier Lorena unos abates suspendieron la publicación de una geografía de Ptolomeo para editar la carta de Vespucci con el nuevo mapa del mundo incluyendo el nuevo continente al que dieron el nombre de América en Flandes leyendo la carta del santo sabio humanista Tomás Moro en su loco entusiasmo inventó la novela de la utopía en que a nombre de la América ideal de Florentino arrebete contra el naciente capitalismo británico y funda un comunismo cristiano estimulado por Erasmo en Polonia Copérnico leaba Spucci y exclama aquí está la prueba ahora sí puedo poner sobre una pieza firme mi sistema esta forma de contar la historia de Germán Arciniegas es muy ensayística y es interesante porque él no adjetiva él no dice los genocidas españoles o los grandes indígenas o los atrasados indígenas es una historia muy interesante y él lo ve como un encuentro de mundos y Nat Gio también lo ve igual lo ve como un encuentro de dos mundos y por eso mismo se muestra como una visión bastante interesante porque ya habíamos dicho que tras la caída de Constantinopla en 1453 se dieron una serie de exploraciones geográficas en el Atlántico Sur que pudieron posibilitar una ruta marítima a la India a través del cabo de la buena esperanza y así se empiezan a dar una serie de viajes en donde Cristóbal Colón por ejemplo quería imitar al famosísimo Marco Polo Cristóbal Colón es un tipo bastante curioso porque nadie le quiere respaldar su proyecto solamente los reyes católicos Fernando Isabel le apoyan el proyecto y el tipo llega y hace unos supuestos descubrimientos para él y así es como ese contacto con pueblos de África de lo que llamaron América en ese siglo 16 y de Asia relanza la economía estimula entre comillas algo de conocimiento científico ya lo veíamos con el tema de Copérnico y también se transforman de manera determinante los valores sociales y esto no deja de ser una experiencia imperialista y colonial en donde ya se crea un nuevo mapa en el mundo con lo que los europeos encuentran acá como un nuevo mundo para ellos y este es el nuevo mundo que podemos encontrar aquí todo este nuevo mundo en donde llegan personajes como Pedro de Acovila como Cristóbal Colón Hernán Cortés Hernando de Soto Vázquez de Coronado Francisco Orellana Francisco Pizarro Diego de Almagro Américo Espucci Fernando de Magallanes Juan Sebastián Elcano Álvarez Cabral Vasco da Gama Álvaro de Saavedra Andrés de Urdaneta Jacques Cartier Giovanni Caboto Giovanni da Berrazano Hook Will Gubay Richard Chan Celor Alfonso de Abu Kerke Giovanni de Poli Gaspar Corte Real Bartolomeu Díaz Ojeda Vespucio y acá vemos que el Imperio Otomano es bastante fuerte en ese momento tras la caída de Constantinopla a pesar de que el Imperio Romano está en sus inicios el Imperio Otomano ya es muy fuerte está la India Mongol que es algo muy importante para entender también la expansión comercial la China Milk está también el Imperio Ruso el Imperio Germánico y básicamente todos esos recorridos nos muestran las nuevas conquistas y acá es en donde podemos ver todas las rutas hegemónicas entre 1492 y 1559 realmente fue un proceso bastante sistemático en tanto que supieron repartirse el mundo entre Portugal España Francia Inglaterra y Rusia y acá vamos a ver una serie de mitos como el mito del Dorado con Gonzalo Jiménez de Quesada personajes bastante cuestionados como el Tirano Aguirre a propósito del Tirano Aguirre les quiero compartir algo que es bien interesante que es una forma de contar la historia desde la poesía el cuento y la música la leyenda del Tirano Aguirre que es de esta época en el trabajo escalofrío de Paul Jiménez el Tirano Aguirre le separó de Margarita con su tripulación por el puerto del Paraguay sin bajo el pretexto de reacetar el amigo pidió promoción la cual le fue conseguida por el propio gobernador se le dio de todo lo que el pueblo había y le murieron todos sus enfermos cuando Aguirre y sus secuaces recuperaron fuerzas arrepentieron contra todo aquel que le dio ayuda asesinando a los violantes en contasión quemando las casas de iglesias y robando todo lo que a su paso encontrábamos bueno esa esa es la historia del famoso tirano Aguirre acá quiero compartirles algo ¿cómo? la soledad del dictador tiene que ver con eso no hay además que el tipo rompió los esquemas en tanto que terminó abusando de su hija suicidándose todo eso hizo que se volviera una leyenda pero aquí hay cosas cosas muy impadas si claro por eso fue que lo pusieron el tirano Aguirre miren lo que dice acá dice en el año 1559 Pedro de Urzúa fue nombrado gobernador de Omagua y el Dorado y un año después se adentró en la selva y en las aguas amazónicas para coprotagonizar junto a Lope de Aguirre una de las más absurdas y descabelladas aventuras emprendidas por españoles en el continente americano de las expediciones que se desarrollaron en el complejo escenario del delta del Orinoco y la región de la Guayana casi todas estuvieron motivadas por la búsqueda del Dorado hacia 1531 Diego de Ordaz conquistador legendario por gestas como haber rechazado con menos de 100 hombres un ataque de 30 mil indios o ascender al volcán Popocatepelt y adentrarse en su cráter para extraer azufre para la fabricación de pólvora penetró en los territorios situados entre el cabo de la vela y la desembocadura del Amazonas también conocido entonces como Marañón pero ni su alo épico ni su hueste de más de 500 hombres obtuvieron resultado alguno tras la muerte de Ordaz su lugar teniente Jerónimo de Hurtal viajó a España para reclamar sus derechos como sucesor de las expediciones de su jefe en busca del Dorado obtenía la licencia en el año 1535 remontó por tierra el río Orinoco hasta alcanzar su afluente el Meta pero no pudo ir mucho más allá enfermo y derrotado abandonó definitivamente sus sueños Dorados miren que fueron muchos los que se enloquecieron por el mito del Dorado porque creían que eso les iba a salvar la vida que eran unos tesoros escondidos y el tirano Aguirre vino detrás de ese gran mito del Dorado por eso es muy interesante ver como estos tipos obviamente se creían superiores pero cayeron en la fascinación de lo imposible que es el mito del Dorado aquí está por ejemplo Gonzalo Jiménez de Quesada que fue el conquistador del territorio de los que fue la civilización más importante de América tras la Azteca y la Inca pero él apostó todo su patrimonio y empeño para la búsqueda del príncipe del Dorado de algo que se hablaba bastante en ese siglo XVI en esa medida vemos que él había participado por ejemplo del saqueo de Roma y muchos de esos conquistadores eran presidiarios eran personas que no tenían nada que perder por eso es tan interesante la figura del padre de Bartolomé de las Casas porque él es de los que busca evangelizar a indígenas pero sin hacerles daño porque existía la duda de si los indígenas eran humanos o animales si merecían que sus almas fueran salvadas también había un mito del salvaje que como eran caníbales por ejemplo los caribes eran salvajes no merecían salvar su alma y también pasó con los afrodescendientes en el siglo 19 también había científicos que se preguntaban si los afrodescendientes eran realmente humanos o no y en esa medida el eurocentrismo fue protagonista en esta época en donde ellos se creían con más inteligencia con mejor sistema económico mejor sistema político mejor religión mejor idioma y de cierta manera somos producto de una mezcla de razas de etnias pero el concepto de raza no existía en esa época somos producto de un encuentro de mundos pero es un mundo imperialista que vino a enfrentar otro mundo imperialista el de castas indígenas de aztecas de incas de chichas de caribes y para ellos era muy salvaje que un indígena fuera caníbal pero era muy normal que ellos mataran a otro por quedarse con un pedazo de tierra recordemos las pugnas entre Robledo y Sebastián de Belalcázar y esto hace que la memoria histórica sea una pelea entre ídolos aquellos que tumban estatuas por ejemplo de Belalcázar los que quieren tumbar más estatuas los que tumban estatuas de Gonzalo Jiménez de Quesada y es muy charro que en las monedas colombianas el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada se ha visto como un ídolo en una moneda que se estrenó en 1936 que era la del medio peso el Lleras entonces es increíble que exista esa pelea entre una narrativa colonialista y una narrativa indigenista pero los estudios neocoloniales tratan de ir más allá del marxismo más allá del indigenismo más allá del hispanismo y mostrar que fue claramente un proceso complejo que va mucho más allá de lo colonial va mucho más allá de la lucha de clases va mucho más allá de una civilización de un encuentro de mundos de un descubrimiento de unas víctimas y unos victimarios y que es un proceso muy complejo y claro uno no se imagina el que hubiera hecho Hernán Cortés sin los indígenas disidentes de las castas de Nueva España contra Montezuma el que hubiera sido Pizarro sin aquellas tribus indígenas que estaban cansados de la hegemonía de los incas el que hubiera sido de Gonzalo Jiménez de Quesada sin otras tribus que estaban cansadas de los chichas que también los llaman muiscas entonces podemos ver que es un proceso muy complejo y muy interesante que también viene acompañado de una crisis en el mundo católico con la reforma protestante de Martín Lutero y ese es el tema que vamos a abordar a continuación